Oficio de Lectura Sexto Domingo del Tiempo Ordinario Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Himno Que doblen las campanas jubilosas, y proclamen el triunfo del amor, y llenen nuestras almas de aleluyas, de gozo y esperanza en el Señor. Los sellos de la muerte han sido rotos. La vida para siempre es libertad. Ni la muerte ni el mal, son para el hombre, su destino, su última verdad. Derrotados la muerte y el pecado, es de Dios toda historia y su final. Esperad con confianza su venida. No temáis, con vosotros Él está. Volverán encrespadas tempestades, para hundir vuestra fe y vuestra verdad. Es más fuerte que el mal, y que su embate, el poder del Señor, que os salvará. Aleluyas cantemos a Dios Padre. Aleluyas al Hijo Salvador. Su Espíritu corone la alegría, que su amor derramó en el corazón. Amén. Salmodia Señor Dios mío, te vistes de belleza y majestad. La luz te envuelve, como un manto. Aleluya Bendice, alma mía, al Señor. Dios mío, qué grande eres. Te vistes de belleza y majestad. La luz te envuelve, como un manto. Extiendes los cielos como una tienda. Construyes tu morada sobre las aguas. Las nubes te sirven de carroza. Avanzas en las alas del viento. Los vientos te sirven de mensajeros. El fuego llameante, de ministro. Asentaste la tierra sobre sus cimientos, y no vacilará jamás. La cubriste con el manto del océano, y las aguas se posaron sobre las montañas. Pero a tu bramido huyeron. Al fragor de tu trueno se precipitaron. Mientras subían los montes y bajaban los valles, cada cual al puesto asignado. Trazaste una frontera que no traspasarán, y no volverán a cubrir la tierra. De los manantiales sacas los ríos, para que fluyan entre los montes. En ellos beben las fieras de los campos. El asno salvaje apaga su sed. Junto a ellos habitan las aves del cielo, y entre las frondas se oye su canto. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor Dios mío, de vistas de belleza y majestad, la luz te envuelve, como un manto. Aleluya. El Señor saca pan de los campos, y vino para alegrar el corazón del hombre. Aleluya. Salmo 103 Segunda parte El Señor saca pan de los campos, y vino para alegrar el corazón del hombre. Desde tu morada, riegas los montes, y la tierra se sacia de tu acción fecunda. Haces brotar hierba para los ganados, y forraje para los que sirven al hombre. Él saca pan de los campos, y vino que le alegra el corazón, y aceite que da brillo a su rostro, y alimento que le da fuerzas. Se llenan de savia los árboles del Señor, los cedros del Líbano que Él plantó. Allí anidan los pájaros. En su cima pone caza la cigüeña. Los riscos son para las cabras. Las peñas son madriguera de erizos. Hiciste la luna con sus fases. El sol conoce su ocaso. Pones las tinieblas y viene la noche, y rondan las fieras de la selva. Los cachorros rugen por la presa, reclamando a Dios su comida. Cuando brilla el sol, se retiran, y se tumban en sus guaridas. El hombre sale a sus faenas, a su labranza, hasta el atardecer. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor saca pan de los campos, y vino para alegrar el corazón del hombre. Aleluya. Vio Dios todo lo que había hecho, y era muy bueno. Aleluya. Salmo 103 Ahí está el mar, ancho y dilatado. En él bullen sin número, animales pequeños y grandes. Los hurcan las naves, y el leviatán, que modelaste, para que retoce. Todos ellos aguardan, a que les eches comida a su tiempo. Se la echas, y la atrapan. Abres tu mano, y se sacian de bienes. Escondes tu rostro, y se espantan. Les retiras el aliento, y expiran, y vuelven a ser polvo. Envías tu aliento, y los creas, y repueblas la faz de la tierra. Gloria a Dios para siempre. Goce el Señor con sus obras. Cuando Él mira la tierra, ella tiembla. Cuando toca los montes, humean. Cantaré al Señor, mientras viva. Tocaré para mi Dios, mientras exista. Que le sea agradable mi poema, y yo me alegraré con el Señor. Que se acaben los pecadores en la tierra. Que los malvados no existan más. Bendice, alma mía, gloria al Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vio Dios todo lo que había hecho, y era muy bueno. ¡Aleluya! Versículo Dichosos vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Comienza la primera carta del apóstol San Pablo, a los tesalonicenses, capítulo 1, versículo 1, al capítulo 2, versículo 12. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de Tesalónica, convocada en el nombre de Dios Padre, y en el de Jesucristo el Señor, gracia y paz a vosotros. Continuamente damos gracias a Dios por todos vosotros, y os tenemos presentes en nuestras oraciones. Ante Dios nuestro Padre, recordamos sin cesar la sinceridad de vuestra fe, vuestros trabajos, emprendidos a impulsos de vuestra caridad, y la constancia en el sufrimiento que os da vuestra esperanza en Jesucristo nuestro Señor. Bien sabemos, hermanos amados de Dios, que Él os ha elegido, y cuando se proclamó el Evangelio entre vosotros, no hubo sólo palabras, sino fuerza del Espíritu Santo y convicción profunda. ¿Sabéis cuál fue nuestra actuación, cuando estuvimos entre vosotros para serviros? Y vosotros seguisteis nuestro ejemplo y el del Señor, acogiendo la palabra entre tanta lucha, con alegría del Espíritu Santo. Así llegasteis a ser un modelo para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya. Desde vuestra comunidad, la palabra del Señor ha resonado no sólo en Macedonia y en Acaya, sino en todas partes. Vuestra fe en Dios ha corrido de boca en boca, de modo que nosotros no teníamos necesidad de explicar nada, ya que ellos mismos van divulgando la favorable acogida que nos dispensasteis. ¿Cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para consagraros al Dios vivo y verdadero, y esperar así a su Hijo Jesús, que ha de venir de los cielos, al cual resucitó de entre los muertos? Él nos ha salvado de la ira venidera. Bien sabéis vosotros, hermanos, que nuestra ida a vosotros no fue estéril, sino que después de haber padecido sufrimientos e injurias en Filipos, como sabéis, confiados en nuestro Dios, tuvimos la valentía de predicaros el Evangelio de Dios entre frecuentes luchas. Nuestra exhortación no precede del error, ni de la impureza, ni con engaño, sino que así como hemos sido juzgados aptos por Dios para confiarnos el Evangelio, así lo predicamos, no buscando agradar a los hombres, sino a Dios, que examina nuestros corazones. Nunca nos presentamos, bien lo sabéis, con palabras aduladoras, ni con pretextos de codicia. Dios es testigo, ni buscando gloria humana, ni de vosotros, ni de nadie. Aunque pudimos imponer nuestra autoridad, por ser apóstoles de Cristo, nos mostramos amables con vosotros, como una madre que cuida con cariño de sus hijos. De esta manera, amándoos a vosotros, queríamos daros no sólo el Evangelio de Dios, sino incluso nuestro propio ser, porque habíais llegado a sernos muy queridos. Pues recordáis, hermanos, nuestros trabajos y fatigas. Trabajando día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os proclamamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa, e irreprochablemente, nos comportamos con vosotros los creyentes. Como un padre a sus hijos, lo sabéis bien, a cada uno de vosotros, os exhortábamos y alentábamos, conjurándoos a que vivieseis de una manera digna de Dios, que os ha llamado a su reino y gloria. Responsorio Os convertisteis a Dios para consagraros al Dios vivo y verdadero, y esperar a su Hijo, que ha de venir de los cielos, al cual resucitó de entre los muertos. Él nos ha salvado de la ira venidera. Que el Señor os haga rebosar en amor, para que conservéis vuestros corazones en santidad, cuando venga el Señor. Él nos ha salvado de la ira venidera. Segunda lectura Del comentario de San Efren Diácono sobre el de Atésaron ¿Quién hay capaz, Señor, de penetrar con su mente una sola de tus frases? Como el sediento que bebe de la fuente, mucho más es lo que dejamos que lo que tomamos. Porque la palabra del Señor presenta muy diversos aspectos, según la diversa capacidad de los que la estudian. El Señor pintó con multiplicidad de colores su palabra, para que todo el que la estudie pueda ver en ella lo que más le plazca. Escondió en su palabra variedad de tesoros, para que cada uno de nosotros pudiera enriquecerse en cualquiera de los puntos a que afocara su reflexión. La palabra de Dios es el árbol de vida que te ofrece el fruto bendito desde cualquiera de sus lados, como aquella roca que se abrió en el desierto y manó de todos los lados una bebida espiritual. Comieron, dice el apóstol, el mismo manjar espiritual y bebieron la misma bebida espiritual. Aquel, pues, que llegue a alcanzar alguna parte del tesoro de esta palabra, no crea que en ella se haya solamente lo que él ha hallado, sino que ha de pensar que de las muchas cosas que hay en ella, esto es lo único que ha podido alcanzar. Ni por el hecho de que esta sola parte ha podido llegar a ser entendida por él, tenga esta palabra por pobre y estéril y la desprecie, sino que considerando que uno puede abarcarla toda, de gracias por la riqueza que encierra. Alégrate por lo que has alcanzado, sin entristecerte por lo que te queda por alcanzar. El sediento se alegra cuando bebe y no se entristece porque no puede agotar la fuente. La fuente ha de vencer tu sed, pero tu sed no ha de vencer la fuente, porque si tu sed queda saciada sin que se agote la fuente, cuando vuelvas a tener sed, podrás de nuevo beber de ella. En cambio, si al saciarse tu sed se secara también la fuente, tu victoria sería en perjuicio tuyo. Da gracias por lo que has recibido y no te entristezcas por la abundancia sobrante. Lo que has recibido y conseguido es tu parte, lo que ha quedado es tu herencia. Lo que por tu debilidad no puedes recibir en un determinado momento, lo podrás recibir en otra ocasión si perseveras. Ni te esfuerces avaramente por tomar de un solo sorbo lo que no puede ser sorbido de una vez, ni desistas por pereza de lo que puedes ir tomando poco a poco. Responsorio La palabra del Señor permanece eternamente. Y esta es la palabra, la buena noticia anunciada a vosotros. Ella es el libro de los preceptos de Dios, la ley que subsiste eternamente. Todos los que la guardan alcanzarán la vida. Y esta es la palabra, la buena noticia anunciada a vosotros. Te deum A ti, oh Dios, te alabamos. A ti, Señor, te reconocemos. A ti, eterno Padre, te venera toda la creación. Los ángeles todos, los cielos y todas las potestades te honran. Los querubines y serafines te cantan sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Los cielos y la tierra están llenos de la majestad de tu gloria. A ti te ensalza el glorioso coro de los apóstoles, la multitud admirable de los profetas, el blanco ejército de los mártires. Padre de inmensa majestad, Hijo único y verdadero, digno de adoración, Espíritu Santo defensor, tú eres el Rey de la gloria, Cristo, tú eres el Hijo único del Padre. Tú para liberar al hombre aceptaste la condición humana sin desdeñar el seno de la Virgen. Tú rotas las cadenas de la muerte, abriste a los creyentes el reino del cielo. Tú te sientas a la derecha de Dios en la gloria del Padre. Creemos que un día has de venir como juez. Te rogamos, pues, que vengas en ayuda de tus siervos, a quienes redimiste con tu preciosa sangre. Haz que en la gloria eterna nos asociemos a tus santos. Salva a tu pueblo, Señor, y bendice tu heredad. Sé su pastor y ensálzalo eternamente. Día tras día te bendecimos y alabamos tu nombre para siempre, por eternidad de eternidades. Dígnate, Señor, en este día, guardarnos del pecado. Ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. En ti, Señor, confié. No me veré defraudado para siempre. Oración final Oh Dios, que has prometido permanecer con los rectos y sinceros de corazón, concédenos vivir de tal manera que merezcamos tenerte siempre con nosotros. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bendigamos al Señor Demos gracias a Dios y los recuerdos, muy bien. Amén. Gracias por ver el video.